Saludos y bienvenidos a este video con toda la previa del partido América contra Olimpia dentro de la CONCACAF Liga Campeones o CONCACHAMPIONS o Liga de Campeones de la CONCACAF como más les guste decirle en este 2021 y es que se disputará el partido de vuelta en la cancha del Estadio Azteca para que se queden hasta el final con toda la previa Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión muchísimas gracias por el favor de su atención por suscribirse, comentar, compartir, dar like y sin más preámbulo, comenzamos Bueno, pues el equipo del América buscará su pase a los cuartos de final dentro de la CONCACAF Liga Campeones enfrentando a un Olimpia de Honduras con una ventaja de dos goles por uno para la escuadra americanista que de cierta forma les permite manejar el partido más no les da la oportunidad de relajarse eso es un hecho, el marcador es apretado Olimpia puede meter en problemas al América haciendo un gol si bien con un tanto el América estaría avanzando estaría ahí latente la posibilidad de en cualquier momento poder recibir otro Otro, es por eso que Santiago Solari más allá de que tiene el partido contra Cruz Azul el fin de semana pues hará un equipo un cuanto tanto campechano algunos titulares, algunos suplentes para buscar superar esta fase y evitar un ridículo en la historia del América Vamos a escuchar lo que dijo el técnico del equipo de las Águilas Sobre la importancia del partido porque es una justa continental y además es un partido de eliminación directa con lo cual, y el resultado está allí y nos costó muchísimo en Tegucigalpa traernos este resultado y no va a ser menos aquí Olimpia va a plantar cara y va a tratar de hacer su trabajo vienen de ganar el fin de semana entonces a mí me parece que está muy claro que no hay ninguna confianza por nuestra parte ni mucho menos y si alguno la tiene, pues está equivocado el partido va a ser duro y va a haber que trabajarlo y vamos a tener que merecernos nuestra clasificación Bueno, pues ¿cuál es su pronóstico? ¿Qué piensan? ¿Qué esperan de este partido? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto estaré leyendo El juego será a las 7 de la tarde en la cancha del Estadio Azteca lo pueden seguir a través de la pantalla de Fox Sports a través de la televisión de paga que es la que tienen los derechos para México Hasta aquí dejamos este video Muchísimas gracias por el favor de su atención Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima Soy Jesús Bernal Adiós 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 Adiós